Tu eres todo en mi vida, mi fe y mi esperanza Mis mejores anhelos los he cifrado en ti Separarnos no pueden, ni el tiempo y la distancia Porque tus pensamientos de noche cuando duermen me acercan más a ti No hay nada en esta vida tan grande y verdadero Como el cariño inmenso que siento por ti Aunque quiera olvidarme de ti, ya no podría Porque tus pensamientos de noche cuando duermen me acercan más a ti Música No hay nada en esta vida tan grande y verdadero Como el cariño inmenso que siento por ti Aunque quiera olvidarme de ti, ya no podría Porque tus pensamientos de noche cuando duermen me acercan más a ti Porque tus pensamientos de noche cuando duermen me acercan más a ti Porque tus pensamientos de noche cuando duermen me acercan más a ti Porque tus pensamientos de noche cuando duermen me acercan más a ti